La historia más grande de la humanidad Que trascendió los tiempos y sus hechos Tuvo como protagonista a un hombre que vivió entre nosotros ¿El acusado no tiene nada que decir en su defensa? Que murió por nuestros pecados Si sos de verdad el libertador ¿Por qué no te levantas y te vas? Y de paso nos sacas a los dos Y resucitó Este año llega la superproducción que rememora el amor La entrega El sacrificio de Jesús En la cruz Cruz Calla Casi burlándose de todos nosotros Calla Otorgándonos la razón Calla Porque no puede decir nada En su defensa Es que no puede decir nada Es que no puede decir nada Quién puede decir stimmt Quién puede decir nada Quién puede decir立as Quién es el enfadero Quién card 對 Quién puede decir nada Quién puede decir nada Quién es el 2020 Tio